La consejera presidenta del Instituto Electoral de Coahuila, Gabriela María de León, dio a conocer la realización de una sesión solemne para dar inicio al proceso electoral Coahuila 2017. Pues iniciamos el día primero con la sesión solemne, con el arranque de inicio del proceso electoral y bueno, posteriormente estaremos emitiendo las convocatorias correspondientes. En el mes de diciembre, bueno, tenemos dos cuestiones. Por una parte, las y los ciudadanos que estén interesados en accesar algún puesto de elección popular por la vía de la candidatura independiente, tendrán que dar el aviso correspondiente al Instituto Electoral de Coahuila y también en ese periodo los partidos políticos pues deberán de definir su plataforma política e informar al instituto cuál es el sistema por el cual van a elegir a sus candidatos. La funcionaria electoral señaló que este proceso es muy importante por la elección de... Ya estamos a una semana prácticamente de iniciar el proceso electoral 2016-2017. Este es un proceso importante para las y los coahuilenses, dado que renovaremos todos los cargos de elección popular en una sola jornada electoral. Con imágenes de Miguel Cerda, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.